La ciudad está en orden. Se comprobó que 20 o 25 pilotos tuvieron sitiada a la ciudad de Guatemala durante tres días. Y eso es inadmisible, porque no podemos permitir que Guatemala siga siendo manejada e instrumentalizada por unas cuantas minorías. Que ese es el verdadero problema de Guatemala, que son minorías las que exacerban los temas, son minorías las que critican con mucho papel y mucha tinta, pero siguen siendo críticos de papel y tinta. O sea, son minorías. Y entonces se demostró que cuando hay energía, determinación, fuerza y autoridad, no suceden esos resultados anárquicos que era lo que ellos pretendían. Entonces se vieron frustrados cuando a través de una posición enérgica del presidente de la República, dentro del marco de la ley, pues paró el asunto. Así de sencillo. Y nosotros le dimos todo el apoyo, todo el respaldo. Custodiamos los furgones de combustible para que pudiera seguir la población abastecida. Y se le dio, pues, realmente, el apoyo al 80% de los pilotos que estaban siendo instrumentalizados por una minoría. Y se comprobó que cuando agarraron a esos 20 o 25 pilotos y los detuvieron, el transporte fluyó perfectamente y con toda normalidad. Y ya está aprovechando la atención. Y ya está. ¡Gracias!